Y esta noche agradecemos la confianza de Benito Camacho, el padre de Paola, para conversar aquí en Meganoticias, Ciudad de México. Benito, gracias por estos minutos. Buenas noches, muchas gracias por su apoyo y por su atención. Gracias. ¿Algo de información sobre temas de corrupción, sobre irregularidades, algo que esté pasando específicamente en este caso para que entonces la culpen a ella? Pues mira, nosotros no nos, no, no te puedo garantizar nada de eso. Lo único que sí te puedo decir es que a la persona que iba conduciendo el auto le dieron muchas facilidades. Lo tenían sentado en una sillita, tenía su teléfono, tenía todo. Cuando los procedimientos en esos casos son que sean, pues vamos, retenidos en el área de separos para ahí, y posteriormente ya ser referidos al al Ministerio Público para que rindan su declaración. Este, la persona ya salió porque dicen que era primer incidente, primo delincuente, primo delincuente, y le dieron la facilidad de que saliera, ¿no? No sabemos cuánto pago de fianza, no sabemos si hubo o no corrupción. Son cosas que, pues digo, no, no, no me atrevería yo a asegurar sin tener, por así que los pelos del gato en la mano. Pero, pues digo, están pasando las cosas de una forma un poco arbitrarias, porque a nosotros nos estaban negando el acceso a sacar a mi hija del Ministerio Público, se dilataban, hacían cosas que no debían, hasta que llegó un supervisor del Ministerio Público a ayudarnos, y ya se agilizó eso. En el sistema médico forense, tuvimos, afortunadamente, una excelente atención por el servicio, y pues mi hija salió, pues prácticamente el sábado, para que la pudiéramos velar, y cumplimos con lo que nos pidió la ley, no la podemos cremar, y la tuvimos que enterrar en un panteón por aquí cercano, y pues digo, gracias a amigos, a conocidos, y a toda la gente que nos ha apoyado, pues ya terminamos este proceso. Y ahorita estamos en el proceso de ver que la ley se aplique de la forma correcta. Yo tengo toda la confianza en los jueces, nuestras leyes son conocidas en el mundo como ejemplares, el único problema es que luego como que no las aplican de la forma correcta. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, yo espero que esta persona se presente cuando sea requerida por el juez, y que no haya sido que ya no se encuentre en el país, porque pues digo, si es un joven que tenía un juguete de medio millón de pesos, pues fácilmente puede dejar el país sin ningún problema. Claro. Don Benito, ¿qué es lo que le comentan sus asesores legales, los abogados con los que ha contado en este apoyo? ¿Por qué es que finalmente se están dando las cosas de esta manera? Y sobre todo, pues a pesar de la sensible pérdida de Paola, ahora ustedes tendrían que incluso indemnizar a quien presuntamente sería el responsable. La están declarando culpable por un reporte de tránsito. Estamos solicitando a las cámaras, pero el gobierno aún no me las brinda. La cambiaron el dato y la declaran culpable a ella por un reporte de tránsito que no se apega con las cámaras, porque en ninguna de las cámaras aparece que ella está pasándose el alto. Entonces, ella iba circulando detrás de un automóvil, por eso el auto que la golpeó, la golpeó a ella en lugar de al auto que iba un poco adelante de ella. O sea, eran dos vehículos, se puede decir, los que estaban cruzando la avenida y al vehículo de adelante, pues no, no le pegó, porque le pegó nada más a mi hija. Claro. Sí, llama la atención que no se tengan las cámaras y que finalmente en este reporte de tránsito la estén señalando como responsable. ¿Le han informado si esta investigación se va a hacer a mayor profundidad, tratar de rescatar otros videos de las cámaras cercanas? ¿Se va a hacer una investigación más a fondo o es determinante ya este reporte? Bueno, mira, por parte de la ley dicen que ellos ya no van a hacer ninguna investigación. Nosotros, por nuestros medios y por conocidos y amigos, estamos buscando la forma de obtener todas esas evidencias. Todas esas evidencias son grabadas y resguardadas, entonces, y no pueden ser alteradas, porque precisamente hay una... Hay modificaciones en la ley en nuestro país en la que una fotografía se considera una prueba de un delito. Por eso, la empresa que se dedica al resguardo de esa información, pues es una empresa certificada y que la tiene de información, ¿no? Entonces, estamos pidiendo esa información y también estamos pidiendo por otros medios a ver si nos pueden proporcionar las infracciones por exceso de velocidad del famoso auto azul, un camaro azul, modelo muy reciente, porque el comentario de varios vecinos de esa zona fue que ellos no querían declarar porque ya los habían ido a amenazar y que ellos habían visto exactamente cómo había sido todo, pero ya los habían ido a amenazar cuando nosotros apenas estábamos viendo a ver qué información obteníamos de ellos y nos podían apoyar en algo. Y ya dijeron, ¿sabes qué? Mira, yo lo vi, yo esto y esto, pero no me puedo comprometer a ayudarte ni a dar ninguna información porque ya vinieron a amenazarnos. Entonces, pues digo, no sé qué tipo de amenazas, ni quién haya sido, ni cómo haya sido, pero sí, o sea, le están dando a un trámite que debería de ser legal, ¿no? O sea, de una forma ordenada, porque así lo manda la ley, pues como que lo están desviando para favorecer al conductor del automóvil, ¿no? Claro. Don Benito, le agradecemos muchísimo la confianza, estos minutos para Meganoticias Ciudad de México, y bueno, por supuesto que lo acompañamos y estaremos atentos del seguimiento de este caso y sobre todo el proceso. Nos ha mencionado varias irregularidades que, por supuesto, llaman la atención y que tendrían que ser, pues, punto de atención también para las autoridades. Don Benito, muchísimas gracias por la confianza. Se lo agradezco muchísimas gracias, buenas noches, y a su público, a todos aquellos que conocieron a mi hija, todavía vamos a estar en sus rezos de velo en la iglesia de San Judas, ahí en el Instituto Politécnico, si nos pudieran acompañar, sería fantástico para nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted, don Benito. Llegamos al final de la información de la megalópolis, hacemos una pausa en Meganoticias, y volvemos con lo más relevante de los estados en territorio MX.